Bueno, buenos días a todas y todos que están aquí presentes. Permítanme en primera instancia expresarle mi alegría de estar aquí, por dos razones principales diría yo. Una porque desde hace años venimos trabajando con Prodessa y la otra porque es una zona cafetalera y yo desde la universidad fui durante tres o cuatro veces a los cortes de café para aportar a la producción en los años 80. Entonces, por lo tanto, me siento muy contento de estar compartiendo en este ambiente y de estar también viendo el ejemplo de lo que en los años 80, final de los 80, inicio de los 90, concebimos. Permítanme saludar a todos los presentes, a la mesa que preside, a los invitados, a nuestros compañeros colaboradores internacionales que más que aportar recursos han sido socios en nuestra visión, en nuestro objetivo, en nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de trabajo con el equipo Prodessa. A las instituciones también que están presentes y que han colaborado con este proyecto, el proyecto de la OMOI que también ha sido el proyecto Prodessa. Cuando ustedes están aquí, el mejor ejemplo para nosotros de que lo que pensamos en ese momento es posible. Permítanme además también, ahora que estaban aquí, que estábamos aquí y que la señora que hace la de maestra de ceremonia decía, la huella que dejamos es la mejor expresión de ver que avanzamos, efectivamente. Y eso ustedes aquí lo están reflejando para nosotros, para todos los quienes nos visitan, para ustedes mismos y sus familias. Cuando concebimos en ese momento Prodessa, lo concebimos bajo un principio fundamental. El desarrollo de las personas es el desarrollo económico y social de nuestro país, de las comunidades, de la familia y de nuestro país. Entonces hemos apostado a ayudar a las personas a crecer, a reflexionar, a pensar sobre su futuro, a ayudar en sus comunidades, a compartir, a ser solidarias, a reconocer que hay un saber hacer en cada uno de ustedes, de nosotros, que debemos de empujar, que puede servir para el desarrollo y que es muy importante para el desarrollo. En ese momento cuando fundamos esta asociación, se llama Prodessa, que significa, significó en ese momento el proyecto de desarrollo de San Dionisio porque empezamos en San Dionisio y después la transformamos en este centro. Estaba Don Manuel, que no nos acompaña ahora, estaba Pierre, estaba Pascal, estaba su servidor y otros trabajadores de Prodessa que actualmente son socios como Angelita, otros compañeros que ya no están con nosotros, en este momento no trabajan con Prodessa pero que sí dieron su aporte importante para este logro. En ese momento entonces pensamos en San Dionisio y de qué manera podíamos trabajar y fue poco a poco que venimos construyendo hasta lo que tenemos hoy, hasta el personal de calidad que tenemos hoy comprometido con el desarrollo, comprometido con sus objetivos de vida. Y también nos hace reflexionar en este momento qué han sido los éxitos, los éxitos que tenemos, qué ha sido que la OMOI esté ahora donde esté y tenga las metas que se está proponiendo hacia el futuro. Si no ha sido como también lo expresó el compañero, como lo expresó Doña Leonor, como lo expresó Doña Telfina y otras compañeras, parte de un sacrificio personal, pero también familiar, parte de una convivencia comunitaria, de solidaridad, de equidad, para compartir, para apoyar, para trasladar preocupaciones, para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y construir, luchar por construir lo que queremos hacer en el futuro. Es parte de esos éxitos, ha sido también el hecho de que la OMOI y Prodessa han concebido de que no se puede excluir a nadie, al contrario, todos y todas tenemos derecho a participar y tenemos una opinión al respecto de lo que queremos lograr. Hemos sido solidarios de todo, la solidaridad con lo que hemos compartido, la equidad, la participación, la no exclusión, el hecho de compartir con la familia, son elementos fundamentales fundamentales en los logros que tiene ahora la OMOI y en los logros que tiene Prodessa como tal en estos años de existencia nuestra. También queremos hacer notar que esta expresión de lo que está pasando aquí, lo que es la OMOI, es una expresión de la participación ciudadana. Y me comparto con el señor alcalde y creo que podríamos ir más allá para decir, señor alcalde, aquí tiene usted en la OMOI una instancia para reflexionar, discutir, pero también para ejecutar proyectos, para emprender más proyectos, para ejecutar presupuestos, para cumplir los objetivos de las municipalidades que nos proponemos en las municipalidades o que nos proponemos en las instituciones públicas. cumplir. Está la OMOI y está Prodessa también. También le decimos a doña Leonor que están en nuestras manos, en su expresión, como usted lo dijo, queremos esas manos. Sí, están nuestras manos. Nuestras manos llenas de vida, llenas de amor, llenas de poesía, llenas de virtud porque reflejan nuestras buenas intenciones por seguir apoyando en lo que nosotros creemos y en lo que ustedes quieren cumplir. Entonces estamos, nuestras manos siempre están disponibles para acompañar a la OMOI en su bregada. Quiero también saludar, enviar un saludo a la OMOI en su conjunto por parte de los socios que no están aquí presentes y todos los trabajadores, los que han pasado por Prodessa y que están en otras instituciones ahora y el equipo actual que está por aquí presente con nosotros, que lo tenemos ahora disperso entre Equipula, San Dioniso, Yesica y Matagalpa de la Chacaraceta. Entonces expresamos este saludo al equipo que también, más que trabajadores, son personas comprometidas con los objetivos institucionales y con los objetivos de las personas, más allá que realizar un trabajo por un salario. Igual mencionar que nos quedan retos, muchos retos. Como Prodessa, a nosotros nos queda el reto de seguir apoyándolo a OMOI efectivamente, de seguir compartiendo, de buscar cómo incorporar a los jóvenes, ayudar a que los jóvenes sean también, sean formados y sean integrados para el desarrollo de sus comunidades, de los municipios y del país, por lo tanto. Entonces debemos desarrollar algunas iniciativas con los jóvenes. Trabajar por el medio ambiente, efectivamente. Debemos de trabajar por el medio ambiente. Como OMOI diría, a la Prodessa debe de compartir, debemos de compartir, como ya se está haciendo, con más fuerza, esta experiencia de OMOI, con otras familias, con otras mujeres en otros territorios que están teniendo las dificultades que ustedes tuvieron al inicio para hacer este hermoso proyecto. Así pues, reciben entonces un gran saludo nuestro, de parte de nuestra organización. Les agradecemos profundamente, agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado, bien por el PAN, que está presente, que también está presente, creo que otro compañero por ahí, y Hermados de los Hombres Luxemburgo, que no está presente en este momento, pero que ha hecho posible este hermoso proyecto. Así pues, muchas gracias. 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 Gracias.